Claro, me la ponen en bandeja, si viene acá, tenemos que, mire, se ha puesto rojo, enfóquenlo, por favor. Señor director, enfoque usted a Jack Rodríguez. ¡Está morado! Estoy con miedo. ¿Cuándo y cómo se enamoró usted Cecilia Chacón? Me la presentó un buen amigo en común, nos presentó Philly Butters. ¿Philly Butters? Philly Butters, sí. Philly Butters fue el que nos presentó. ¿En dónde? En la botega Dazo, en San Isidro, él nos presentó. ¿Pero que fue una cita ciega? No, 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 para nada. Ah, o sea, usted estaba ahí, ella ahí. No, 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 nos citó, nos citó a los dos. ¿Cómo que nos citó a los dos? Te explico, Cecilia era candidata a la reelección congresal, yo sabía honestamente que existía, pero no la conocía, y yo tengo una empresa que hacía algo de publicidad en aquella época, todavía la tengo, pero es muy chica, y Philly lo que quería es que colaborara con la publicidad electoral de Cecilia, entonces me la presentó. ¿Que Philly era el asesor político de Cecilia Chacón? No, no, pero era un buen amigo y estaba buscándole a auspiciadores, auspiciadores graciosos. Radio Capital. ¿En serio me está golando? Sí, claro, claro que sí. O sea, él estaba buscando... Auspiciadores. A un político. No, porque esa era mi faceta empresarial. No, no, ella es política. Ella es política. Claro, pero él se supone que es periodista. Sí, está bien, pero... Bueno, ya, ya, bueno, en fin, ya, que cada uno haga con su vida lo que, lo que quiera, pero, bueno, está bien, usted está contando la verdad. Entonces, se presenta, y que usted queda flechado por los rulos, por los ojos de... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese encuentro? Salieron chispas. ¿Cómo fue, señor? Bueno, Cecilia es una mujer sumamente interesante, inteligente y guapa, entonces no... Es muy guapa. Claro que sí, entonces, simplemente... Usted dijo, Dios mío, ¿qué es esto? No, yo le pregunté a Philip, este, luego de estar reunidos y tener una reunión muy agradable, le dije, este, ¿y cómo es con Cecilia? No, me dice, es política, no te metas con ella. Ah, bueno, que está bien. ¿Qué cosa? Oigan. Urbano, ¿estás escuchando lo que yo estoy escuchando? ¿Cómo? Usted le dijo, ¿cómo es con Cecilia? O sea, usted quería saber si estaba soltera. Quería saber, yo estaba separado, el proceso de divorcio, quería saber si es que era una mujer libre... Ah, ya. ...para poder, este, invitarla a salir, ¿no? Ya, ya. Y yo me digo, no, es política, mejor no. Mejor no te metas. Ah, sí, los políticos son complicados. ¿Son complicados? Sí, los políticos, los políticos y los periodistas son complicados, tienen agendas muy especiales. Bueno, eso es verdad, los periodistas no tenemos ni horarios, ni nada. Sí, ayer ha llegado como a las tres de la mañana por esta cuestión de la votación para la nueva religión. Yo mejor que le digo lo que ha pasado ayer con mi vida, con eso, donde hemos... ¡Ah, todas las reacciones! ¡No, no! Es lo que yo siempre digo, un periodista sabe a qué hora sale de su casa y su pareja sabe a qué hora sale de su casa. El problema es que ni la pareja ni la misma periodista sabe a qué hora regresa a su casa. Eso es. Por si acaso, señor, pero usted no está casado con una periodista, usted está casado con una política y, bueno, los políticos también tienen... Entonces, no se me vaya por las ramas, por favor, sigamos con el... Entonces, usted dijo... Le dijeron, ah, no, 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 muy complicado. Pero... ¿Y usted qué dijo? ¿Usted se fue a su casa? ¿Sí dijo, bueno, ya? Bueno, sencillamente, este... Pasaron los días y empezamos a whatsappearnos. Ah, usted le había pedido el teléfono. Sí, claro. Ah, al toque. Algo de mosca tengo que ser, de todas maneras, ¿no? Bueno, simplemente... O sea, que usted al toque le sacó teléfono, claro. Hombre vivo, pues ya. Pasó la primera vuelta electoral, estábamos en el compás de espera para los resultados. Estábamos ya en el... O sea, usted ya se sentía que está... No, 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 de ninguna manera. Ah, o sea, como ciudadano. Como ciudadano preocupado para hacer qué es lo que sucede y... ¿Usted ya era fujimorista? No, 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 yo nunca he sido fujimorista. ¿Usted de qué partido era? De ninguno. O sea, usted era un hombre independiente por la voluntad de los pueblos. Un ciudadano libre. Ya, ok. Y entonces, ¿gana Cecilia? No, no, Cecilia estaba descontado que iba a ganar. Simplemente estábamos viendo si es que... Ella decía que Keiko iba a pasar del 40% y yo le porfiaba que Keiko no iba a pasar del 40%. Iba subiendo decimales tras decimales. ¿Usted le dijo que Keiko no va a ganar la presidencia? Keiko no, yo dije que Keiko no va a pasar del 40%. No, 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 pero ahora yo le estoy preguntando. ¿Usted le dijo que Keiko no va a ganar? ¿PPK le va a ganar? ¿Usted le vaticinó eso a Cecilia? Yo creo que la segunda vuelta, especialmente la última semana, Keiko no hizo una buena campaña y no estuvo bien asesorada. Muy mal asesorada. Y eso le costó la presidencia. ¿Y usted se lo dijo a Cecilia? Sí, en su momento sí. Un hombre inteligente. Claro, solo ellos no la vieron, pero bueno, ya esos son problemas de los políticos. A mí me parece que ha sido una desgracia para el Perú que haya ganado PPK y que haya tenido que renunciar por corrupto, pero ese es otro tema. Ya, pero los asesores de Keiko no la vieron, o bueno, ya. El caso es que ganó PPK, pero ellos no la vieron. O sea, no hay que ser un gran experto para saber que si dos veces llegas a la segunda vuelta y las dos veces pierdes, o sea, hay algo que no está funcionando. Y eso que no está funcionando son los asesores que te rodean. No hay mucha, no hay mucha magia en el asunto. ¿Usted se lo ha dicho alguna vez a Keiko? No, yo creo que Keiko tiene gente que le dice esas cosas. Yo no soy el indicado. ¿Pero se debería decírselo también o no? Yo soy solo el esposo de una dirigente y nada más. Ah, ya, bueno. Entonces, sigamos para... ¿Tú dejarías que tu esposo te sugiera qué hacer en tus programas periodísticos? Perdón. Me parece que no, ¿no es cierto? Obviamente que no. Entonces, ¿por qué tendría que ser distinto en mi caso? Bueno, porque usted ya es parte de fuerza. ¡Punto para allá! Oye, Urbano, ¿tú estás conmigo o estás contra mí? No, 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 yo es que me tengo que defender. Pero una cosa, una cosa perigosa es que Johnny jamás va a ser periodista. Porque él está en sus cosas, ¿no? Él es un hombre que se dedica al business. Pero usted no, pues usted ya entró a la política. Ahora ya, pues ahora como político podría decir, Keiko, ¿por qué no salimos a cenar? Y te cuento lo que yo pienso. Eso es distinto. Ahora sí, pues ponme volei peruano, querido. Claro, o sea, ¿no? Urbano, usted ahora ya es político. Usted le podría decir a Keiko, Keiko, ¿no te das cuenta que estás mal? Que estás mal asesorada, que estás haciendo cosas que realmente están pésimos. Bueno, es una cosa, la próxima vez que la vea le voy a decir de que venga y de que venga a tu programa y que tú la entrevistes. ¿Usted le aconsejaría a Keiko que yo la entreviste? De todas maneras, ¿por qué no? Eres una buena periodista. Muchas gracias, señor. Una de las cosas interesantes es que eres ponderada, no eres cerca. Tienes tu posición, pero no atoras a la gente, lo cual es muy valioso hoy en día. Hay algunos programas en donde tienen su propia agenda y sus propias consideraciones especiales. No, yo no tengo agenda. Eso es una maravilla. Eso es una maravilla. Ok, señor Rodríguez. Entonces, sigamos con el cuestionario. A ver. Que no saben la pera en dulce que me han dado. Dice, ha aceptado Jack Rodríguez. Perfecto. Ahora yo quiero saber todo. Esto se llama, el que quiere es el este que le cueste. Que venga, no hay problema. Me encanta el sentido del humor del señor Rodríguez. Bueno, y entonces usted, estamos en ese momento cumbre. Sí. Usted no le está enamorando porque su amigo Batters le ha dicho, no te metas con los políticos, ¿no es cierto? Así es. ¿Batters todavía es su amigo? Por supuesto. Ok. Yo soy amigo de la gente en las buenas y en las malas. Está muy bien que lo diga porque así debe ser, ¿no? Es que hay otros que dicen, solo soy tu amigo en las buenas. No soy malas, ni te conozco, ¿no? Así es. No, yo no, tengo mucha lealtad con mi gente. Bueno, muy bien. Entonces, usted está en ese momento, yo estoy recreando la escena, ¿no? Sí, claro. Oye, Cecilia, no puedes, mamacita, va a perder. No, 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 yo no he hecho que va a perder. No iba a llegar al 40%. Ay, 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 yo pensé que le estaba diciendo también que está mal asesorada. No, 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 que no iba a llegar al 40%. Finalmente, aproveché el pánico y le dije, hagamos una cosa, te apuesto un almuerzo. Ah. Que no llega al 40%. Efectivamente, no llegó al 40% y gané el almuerzo. Entonces, nos fuimos a almorzar a un local muy simpático. ¿A dónde? Ya, bueno. En el distrito, en el romántico distrito Barranco. Ya. Pero un almuerzo. Un almuerzo normal. Tranquilo. Sí, absolutamente tranquilo. O sea, si hubiera, digamos, pisado un poco más en el acelerador, usted hubiera dicho, te invito a una cena. Pero no, fue un almuerzo. Fue un almuerzo porque no había ninguna intención subalterna. A mí ya me habían advertido que no tenía que meterme. ¿No? Y ella. Pero a usted ya le gustaba. Y ella tiene una serie de admiradores. Entonces, ella hace que todos tengan prudente distancia. Simplemente tuvimos un almuerzo muy simpático. Y se prolongó tres o más horas porque nos caímos muy bien. Y encontramos muchas cosas en común. Y la conversación va y viene. Y la verdad que yo la pasé muy cómodo. Y aparentemente ella también. O sea, el almuerzo que empezó a las 12, terminó a las 4. Algo así. Algo así. Y de ahí, usted dijo, gol peruano. Y de ahí no nos hemos separado más. Y ahí tienes que poner, pues, gol peruano. Oye, urbano. Y de ahí ya, ahí ya sí fue, usted dijo, a mí que me importa que sea política. Así es. Yo. Sí, claro. Fijo acelerador. Encontré a una mujer nuevamente. No solamente muy guapa, sino por sobre todo muy inteligente. Y muy especial. Ya. Y entonces, le voy a hacer la pregunta 11 y 27 de la mañana. Esto está muy interesante, Roberto. Yo sé. Tengo que terminar porque luego viene un invitado. Tengo tres minutos para terminar. ¿Y dónde fue la declaración de amor? O sea, ¿usted le cayó? O es como ahora que ya nadie cae a nadie. No, usted le dijo. ¿Cómo? Porque usted es un hombre. ¿Cuántos años? Usted es un hombre mayor. 57 añitos. 57 años. Usted es de la vieja guardia. Entonces, usted imagina. No sé si de la vieja guardia, pero. Pero bueno, digamos que en su época se caía. Madurón. Claro. Usted le dijo, Cecilia, quiero estar contigo. Esto es serio. Quiero que seas mi novia. O simplemente las cosas se fueron dando. En ese aspecto, y corrígeme si me equivoco, probablemente tú seas igual. Las cosas fluyen. Así que no hay problema. Además, tanto Cecilia como yo estamos en nuestro segundo debut. Que sabemos muy bien cómo son las cosas. ¿Y al cuánto tiempo? ¿Tú sabes qué es lo más interesante? Nos sentimos como si fuéramos chiquillos. Y eso es muy bacán. Como si estuvieran viviendo sus primeros amores. Ah, exactamente. Muy bien. Tengo que terminar. ¿Por qué se enamoró de Cecilia Chacón? ¿Por qué? El amor no tiene por qué. Simplemente sucede. Respuesta. Tiene que haber volé y peruano, si no, volé y la gracia. Claro. Si un hombre ya contesta eso, ya que hagas. Volé y peruano. Ahora, el otro día que Cecilia Chacón fue a mi programa de ATV, no llevó el anillo. Cata. Ah, ya. Es una broma. Dicen que estaba tan dormida y luego su anillo, señora Chacón, el día que ha ido al noticiero, me dicen, no, acá está mi anillo, ya no me ha olvidado. Pero bueno, yo siempre voy a celebrar el amor. Eso es lo más importante. Sí, hay que celebrar cuando uno recién se casa, hay que hacer alguna aventura. Hay que celebrar el amor, hay que respetar el dolor, hay que ser solidarios. Yo, yo, y déjame decirte esto al aire y lo comentaba contigo en los comerciales. Yo he leído la arrogancia de algunas personas juzgando qué lágrimas son verdaderas y qué lágrimas no. ¿Qué clase miserable hace ese tipo de comentarios? ¿Qué clase miserable se alegra del dolor ajeno? ¿Qué nos ha pasado a nosotros como sociedad? Nos ha pasado de que, a ver, y bueno, aprovecho esto.